Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Hela Cosedora y hoy tengo el gusto de presentarles la nueva colección de placas para stamping Volver al Futuro. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Tengo mis uñas preparadas y voy a usar cada una de las placas para hacer un diseño en conjunto. En este caso estoy usando Salvados por la Campana, que es una placa de estilo Memphis con muchas texturas, muchas formas geométricas, muchas cosas de los 80. Así que yo sé que muchos les va a encantar. A mí me encantó diseñar esta placa y bueno, espero lo usen muchísimo. Es como una fase 2 de la placa de básicos, así que yo sé que la van a usar muchísimo. Esta placa se llama Aventuras y es una placa en colaboración con mi amiga de Nails Anatomy. Aquí les dejo el arroba de ella para que conozcan sus hermosos diseños y está inspirado en viajes. Voy a usar para la reversa este pincel espectacular de Mitty. Aquí se los estoy mostrando. Y voy a comenzar a pintar mi cohete. Entonces con plateado, amarillo, verde. Ustedes pueden usar los colores que quieran. La ventaja de esto es que es muy chévere ponerle color a sus stamping. Ustedes pueden ser súper creativas. Lo bueno es que tengan la técnica para que realmente no lo dañen. Aquí les estoy mostrando de nuevo la placa Aventuras que es muy linda. Otra placa que me habían pedido muchísimo es la placa exclusivamente de gatos. Esta placa está inspirada en mis gatos, Dororo y Patricio. Aquí voy a dibujar a uno de mis gatos con sus ojos de dos colores. Recuerden que en la reversa es importante que no toquen en ningún momento con el pincel la superficie del estampador o el stamping. Porque es posible que se levante. Antes de pegarlo directamente sobre las uñas deben revisar que todavía esté chicludito, no del todo seco. Otra de las placas de esta colección es TBT. Es una colaboración con tres apasionadas nailistas. Ellas se ganaron el derecho de hacer parte de esta colaboración gracias a que compraron la colección pasada que fue la de Somos. Hubo un sorteo, ellas fueron las ganadoras y aquí están haciendo parte de esta colaboración. Cada una con sus intereses. Es una placa súper linda y muy heterogénea. Por último la placa de Life is a Party 2. Ya tenemos Life is a Party 1 que es donde está Navidad, Año Nuevo, Halloween. Y esta está enfocada en aniversarios, cumpleaños, Baby Shower y Grado. Que también me lo habían pedido muchísimos. Pero en serio la aprovechen un montón porque bueno, cumpleaños hay todos los días. Baby Shower también hay muchos, muy seguidos. Y los grados es algo como que siempre las personas que se gradúan quieren tener un diseño especial en sus uñas. Así que esta placa va a ser súper, súper completa para ustedes. Y aquí está el resultado de usar todas las placas en un diseño. Espero les guste muchísimo y vayan a comprar esta colección que además está increíble. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.